Estoy parado Yo te estoy mirando Eso es Porque yo tengo un nuevo peinado Ay Dios mía Ay, ay Además de mi nuevo peinado Tengo una cresta super mega contra épicamente guay Verde de color verde Estoy seguro de que tu color favorito es el verde Y si no es el verde Déjalo en los comentarios Así que hoy compañero Ah, por cierto Nunca pido esto Pero reventé ese botón de like Mientras más apoyo Seguimos con esto Y tengo un spoiler Se viene nueva serie Y Chucky Creo que regresará Así que Atentos compañero Porque hoy también es un gran día Porque Soy ahora un constructor Voy a Hacer un gran constructor Mira mi casco Oh, sí Mi cresta Es anti casco No la pueden aplastar Ningún tipo de casco Bueno, a ver Me llevo mi pico Me llevo mi espada Por si acaso Y el chorizo No puede faltar Por si Y si me da mucha hambre Hay galleta para todo Galleta para mí Galleta para ti Si tú le das al botón de like Si tú compartes ya Si tú me sigues en mis redes sociales Yo te voy a besar Ya basta Bueno compañero Hoy mi madre está en las casas de mis abuelos Y sé que ninguno de ustedes sabe Quienes son mis abuelos Hoy mal que hoy ya Bueno, también se viene un episodio En el que Les presentaré a mis abuelos Oh Acá escuché algo Algo por ahí Pero yo 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 me estoy haciendo Así que Yo me voy A minar de una vez Soy un minero Oh, sí Minero 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 Me suena esa palabra de minero Creo que hay una canción de minero What the fuck ¿Qué demonios es esto? Holy shit Estos son caracoles, güey Caracoles sin cáscara No vamos a matarlo Porque nosotros somos buenos Somos anti Bueno En el trabajo me dijeron Que tenemos que buscar piedra 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 Hay que buscar piedra ¿Por qué? Sinceramente Eso parece muy oscuro Y no me gustaría Agarrar La oscuridad por allá Aunque No sé Esto me huele todo extraño Güey Oh No What the fuck Güey He conseguido una cosa Y ahora es que voy a nacionar Pues obviamente No quería entrar Porque siempre me pasan cosas extrañas Pero voy a tener que entrar Oh no Güey Pues voy a tener que entrar Pues será que sí O pues será que no Yo doy un paso para atrás Y He caído Aunque no Quiera Oh no Tengo que ver ¿Qué es esto, güey? Es un secreto Seguramente esconde un tesoro Tengo que ir a que esconde un tesoro Siempre digo eso Y termina siempre algo malo Pero esta vez no Siento que esta vez no Vamos a ver Que esconde esto por acá Y al parecer Mi esmadura Me la tengo que poner Ay, te la daña por acá No pasa nada Porque rompemos por aquí Y dejamos Todo como estaba Oh, Ulisie Bueno, vamos a picar esto aquí Este también Este también Oh my god Ustedes están viendo Lo que yo estoy viendo, güey Oh, Ulisie Y esto Esto hace daño, güey Oh my god Eso parece como Como una puerta Sí, obviamente es una puerta Pero no Es una puerta normal Parece como la de un banco, güey Oh my god Seguramente ahí esconde No, güey Eso es un cadáver No sé si pueda Oh no Esto me está quemando, güey Oh, maldito ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Qué demonio ejenso! ¡Déjate, rata! Es una rata gigante, güey ¡Muere, perra! ¡Oh! 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 ¡Se están cayendo más, güey! ¡Oh! ¡Oh! Oh no No lo voy a poder matar, güey Me van a matar Esta perra ¡Oh! ¡Oh! ¡Muere, güey! ¡Ya basta! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Es un nido, güey! ¡Ay, muchísima! Pero me tengo que ir ¡Ah! ¡Ah! ¡Vas a morir Con tu propio veneno! ¡Muere ahí, perra! ¡Ah! Vamos a esperar que muera ¡Oh! ¿Escuchas ese sonido? Pues sí Es el de daño Mira, mira Mira cómo muere Esa rata Solamente falta Un toque ¡Oh, maldición! ¡Oh! ¡Oh no, güey! Esto ya no parece normal ¡Ay! ¡Estoy asustado, güey! ¡Y esto es sangre! A ver ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡What the fuck! ¡Urizie! ¡He conseguido mucho money! ¡Yo me lo llevo todo, güey! ¡Me lo llevo todo! ¡Soy millonario! ¡Soy millonario! ¡Y ahora sí, güey! ¡Nadie me va a impedir esto! No, espera un momento Esto parece un poco Extraño Pero Me lo llevo todo Aunque no me lo voy a llevar todo Porque luego Si alguien es dueño de esto Va a sospechar de que falta Así que voy a dejar algo Para que Para que no Para que no se entere De que hubo alguien acá Así que ya sé Que voy a dejar Voy a dejar Uno nada más Para que no escuche What the fuck Es sangre ¡Oh! ¡Oh, maldición! ¡Wey! ¡Me va a matar este desgracío! ¡Oh, maldición! ¡Esto es un cadáver, güey! ¡Oh, maldición! ¡Maldición! Voy a morir Voy a morir ¡Oh! Ayuda Necesito ayuda ¡Oh my god! Esto es diamante, güey ¡Qué clase de mina Esta, güey! ¡Oh! ¡Oh, güey! El primer día de mi trabajo Mira esto, güey Creo que voy a renunciar De todos modos Tengo muchísimo dinero Y muchísimos diamantes ¡Oh, my god! Esto es El mejor día de mi vida Y también el ¿What the fuck? ¿Hay alguien ahí, güey? ¡Hola! 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 ¡Oh, no, no! Tengo miedo, tengo miedo Mejor agarro un poco más De diamantes Y ya voy para allá, amigo Seguramente necesitas ayuda Tú también ¡Oh, sí! Supuestamente Digo que sí ¡Oh, esto es esmeralda! Obviamente me tengo que llevar Un poco de esmeralda también Y esmeralda por acá Esmeralda por allá Para estafar un poco A los alienos Hijo de su mamá Ya creo que es suficiente así ¡Oh! Esto también me lo tengo que llevar Bloque de diamante ¡Sólido! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¿What the fuck? Ahora sí ¡Hola! ¡Hola! Amiguito Tengo diamantes para ti Diamantes para mí Solamente necesito que me digas Dónde está la salida Por favor ¡Hola! ¿Me estás escuchando, pendejo? ¡Oh, my god! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡Necesito subir, güey! No veo nada ¿What the fuck? ¿Cómo llegó hasta allá? Ese desgraciado Me hizo mucho daño ¡No hay salida! Tiene mucha velocidad, güey Pues no la voy a tener ¡Oh, mierda! ¡Oh, este hijo de perra! ¡Oh, no! Yo tengo que escapar ¡Te vas a quedar ahí! ¡Púdrete! ¡Oh, no! Yo tengo que encontrar ¡Esta cadera me parece conocida! ¡Oh, sí! ¡Es la misma mina! ¡Oh, no! Me tengo que ir, güey Me tengo que ir ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡What the fuck! Tengo que ir a la casa de mi novia si no sabe cuál es del episodio anterior ¡Ay! ¡Estoy cagado, güey! ¡Mi amor! ¡Oh, no! ¡No está en su cosa! ¡Algo está pasando! ¡Algo extraño está sucediendo! ¡Ya! ¡Ah, ya me está enfadado! ¡Le tengo que contar a mi mamá! ¡What the fuck! ¡Este agujero, güey! ¡Algo muy extraño está pasando aquí, güey! ¡Oh, maldito! ¡Oh, my god! ¡Ah! ¡Oh, güey! ¡Que lo me toqué! ¡Ah! Soy un minero Me gusta minar Si tú le das un line Yo, Picasso, te voy a A rentar ¡Oh, sí! Hicimos las pases, güey Yo y él Dulce amigo Oh, tiene cuatro ojos, güey Das muy miedo Me cagué, güey Pero bueno Ya no me vas a poder matar ¿Sabes por qué? Porque estoy bien creativo Y me lo puse así ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Maldición, maldición, maldición! ¡Corro por mi vida! ¡Corro por mi vida! ¡Este desgraciado corre más que Flash! ¡Oh, maldición! ¡Ah! ¡Aquí lo se vale! ¡Respawnear! Voy a hacerme el muerto A ver Es imposible de matarlo ¡Oh! Es imposible de matarlo Voy a hacerme Muerto Muerto Oh, no Estoy muerto ¡Estoy muerto! ¡Maldición! ¡Me descubrió! ¡Corre! ¡Corre! ¡Maldición! ¡Nos vemos! ¡Maldición! ¡Gracias! ¡Gracias! HEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH